¡Bienvenidas, reinas de España! Ya sabéis que este es el tercer top de pop que vamos a hacer de la ley títera Y vamos a repasar en toda su discografía las canciones que no fueron single, pero que debieron serlo Y el día 21, que no queda nada, estamos a todos de los nervios, se lanza Joan Pues venga, vamos con el top de pop Yo soy Larco Yo soy Morgan Y estás en Pop News El canal de las estrellas Muy buenas, bienvenidos al tercer tops of the pop de Lady Gaga En esta ocasión vamos a repasar las canciones que debieron ser singles de cada disco de Lady Gaga Vamos a empezar por el primer disco de Fame Ya sabéis que como siempre os dejamos aquí abajo en la caja de descripción el top individual de cada uno Bueno, pero aquí lo decimos Ah, casi sí Cierto Cierto, un lapsus Seguimos Comenzamos con el álbum de Fame Yo considero que en ese álbum debería haber sido claramente single Paper Gangsta Porque muestra un poquito un matiz diferente dentro del disco Un matiz master&b La ves ahí un poco rapeando Con esa voz robótica Sí, sí La canción tiene esa magia que es que me encanta También quiero mencionar Disco Heaven que es mi otra canción favorita pero yo me quedo con Paper Gangsta Por favor Bueno pues yo he seleccionado Paper Gangsta también Por favor He seleccionado Paper Gangsta también pero tengo que hacer mención también a Star Truck Que a mí me encanta Star Truck Las dos canciones me gustan ¿Por qué? Porque hablan un poquito del negocio de la música, de lo que ha tenido que pasar Lady Gaga para llegar ahí, ¿no? Star Truck habla de la época en la que Lady ha empezado a componer, los momentos ridículos que ha tenido claro que sí para llegar a la fama, etc. ¿no? Y Paper gasta un poquito el lado oscuro de las discográficas y todo eso, ¿no? De las disqueras que dicen en Latinoamérica Pero a Lady Gaga lo que le ponía era esto Dinero Dinero No, Lady Gaga el arte El arte, cariño Lo hemos demostrado en el show Con el que viene por Monterrey No, cariño, otras no sé, ¿eh? Otras igual por aquí Pero ellas por aquí Pero hay otras que no, con su talento le ha valido para abrirse fronteras En este caso vamos a poner Pepe en gasta porque le hemos seleccionado las dos, las dos tarántulas estas que estamos aquí Y así que pues venga, dentro Y vamos con la era The Fame Monster Una de las más favoritas por vosotros La semana que viene estaremos repasando lo que son para nosotros, nuestros discos favoritos Estamos esperando a que se lance Joan para hacer incluir Joan Sí Bueno pues The Fame Monsters, queridas amigas Pues para mí evidentemente la canción que debió ser single fue Dance in the Dark Pero sabéis todas que hay algunas fuentes que dicen que fue single promocional en Australia Y hay gente que dice que fue single promocional Bueno, esto realmente tampoco es que sea muy promocional, que se estrene en Australia Y prácticamente sin ningún tipo de promoción Sí, bueno Mi favorita es The Dance in the Dark, ¿vale? Pero por las más exigentes Yo digo que Monster me hubiese encantado como single Aunque se repite mucho Creo que hubiese estado muy bien con un videoclip así en plan de estos largos Representativa de la era Y me hubiese gustado mucho sobre todo So Happy I Could Die también Porque era una canción que yo creo que a todo el mundo me gusta Muy pop, muy dulce Y un poquito... Quizás me hubiese gustado ver a Olivia Gay más natural De fiesta, así, algo de como Just Dance Pero más oscuro Sí, más de Tarantuleo Y algo en su este Masturbándose que es de lo que trata la canción Oh my goodness Entonces pues nada Bueno, tengo que decir que mi canción favorita no sólo de esta era de Lady Gaga Sino de su carrera Para mí es Dancing in the Dark Porque hace muchas referencias Que sea Princess Diana Sí, sí, sí El Veneno El Poison Todo esto Entonces a mí me encantan las referencias que hace Los sentidos que hay en la canción Las dobles voces ahí hablando bajo Todo esto me encanta Entonces por eso he decidido colocar Dance in the Dark Como la canción que debió ser indiscutiblemente single En la carrera de Lady Gaga Y ser su mayor hit ever and ever Música Y llegamos a la tercera era de Lady Gaga Born This Way En la que consideramos que yo personalmente considero que hay dos auténticos temas Bueno, hay varios temazos en ese disco, eso es cierto Podría decir, probablemente, por ejemplo, Electric Chapel Que me parece una experimentación rock de Lady Gaga Rock electrónica espectacular La mejor hasta el momento Podríamos decir, por ejemplo, Bloody Mary, ¿no? Bloody Mary Me parece a Teresa viejo Bloody Mary, que a mí me encanta Bloody Mary Lo que pasa es que yo considero que Bloody Mary no debería haber sido single Porque ya fue single Judas Y tiene referencias a la religión, ¿no? un poquito Entonces era un poco repetir la historia Yo considero que en este disco debió ser Single Heavy Metal Lover Porque es un estribillo Que es muy pegadizo Aparte tenemos una Lady Gaga diferente Muy coqueta Muy tontita Muy Britney A mí esta canción siempre te lo dije desde que la escuché Me suena muy a Britney Por eso me encanta tanto Porque tiene ese corte coqueto Tontito Así curiosito, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho Porque tiene un estribillo espectacular Mucha personalidad la canción Y mostraba una faceta diferente de Lady Gaga Que era un poco más sexy Porque yo nunca había visto sexy a Lady Gaga Sinceramente la veía como una señora de su casa Pues en Bookerface y en Love Game fue muy sexy Bueno, pues a mí lo que me encantó ¿A ti te excitaba eso? ¿En The Fame? ¿Cuándo más va a pasar? ¿Te excitaba? ¿Cuándo más es en The Fame? Porque perdón, el baile es enseñando el culo así en el Born Is We Bad Bueno, eso fue tres años después del disco Bueno, pues a mí yo mi canción favorita Y que me hubiese encantado que fuese single Y además en Halloween Me hubiese encantado que hubiese sido Bloody Mary Bloody Mary Me encanta muchísimo la canción Porque es tan diferente Me encanta esa canción Sí, realmente es muy diferente a lo que había hecho Lady Gaga Y no solamente ese, sino muy diferente a lo que se hacía en aquella época Entonces me parecía una pieza rada tan espectacular Que me encanta Yo recuerdo los Monster Vision que te dijiste Me recuérdame a la Rodríguez de esa canción Y si es verdad, si es cierto Tenías un instrumento tan épico Sí Pero podrías seleccionar algunas otras Como por ejemplo Hey Megalover El Chaser Que yo creo que es la más favorita de todos Lo que pasa es que con el Chaser Como ya la tuvimos con el comercial de Fame, etc. Pues como que se queda un poco ahí Pues mira, muy bien Pero la verdad es que ya habíamos tenido En este caso Judas Que era muy similar a la canción A sus todas las canciones Tú decías de Bloody Mary Que no tiene mucho que ver, pero bueno No digo un tema en genética Y Electric Chapel A mí me parece una canción también que es muy buena Pero yo a mí me gusta como esas canciones Que todo el mundo ama Pero que se quedan en el disco siempre, ¿no? Pero Electric Chapel me ha encantado también Todas las que he seleccionado Son un estribillo apoteósico Y que no lo podéis perder Entonces ponemos Bueno, pues como tú has seleccionado Heavy Metal Lover Y yo también la he incluido Entre mis oídos Ponemos Heavy Heavy Metal Lover Y llegamos a la era Mayor Popcorn No sé Art Pop Bueno, pues a mí las canciones más representativas de Art Pop Y las que más me gustan Porque es un disco realmente muy conceptual En un coqueto No, en este caso conceptual Y entonces pues La más conceptual es Art Pop y Venus, ¿no? Venus he dicho que no Porque bueno, fue single promocional No fue single finalmente Y como sé que muchos lo vais a exigir Pero a mí la canción que me gusta es Art Pop Porque define el sonido del disco Define al disco, el concepto del disco Y yo me hubiese encantado un videoclip de Art Pop En condiciones Ya metí ahí un cachito en UI Pero no sé No me gustó mucho como hizo Además es la canción de Art Pop Que no fue single Y que fue la más reproducida en Spotty Pablo, yo os hago aquí un poquito de snippet Un pequeño snippet Un adelanto De lo que voy a opinar En el próximo Tops of the Pop, ¿no? Y yo pienso que la canción Art Pop Debió ser el sonido de Art Pop Realmente Porque bueno, Art Pop es espectacular Pero después escuchas el disco y bueno Ya, ya Es caer una tras otra, ¿no? Bueno, pues eso es según tú Porque según yo Art Pop Parece una canción mágica Vamos a dejarla que estampa Que te mete en un universo apoteósico En un universo océano En un universo paralelo En el que te sientes una diosa Del apetito sexual No es que te sientas, es que lo eras Es que lo eres Bueno, yo también lo soy, ¿no? Pero para quien no lo sea Pues se siente, ¿no? Entonces bueno, vamos a dejarlos con Art Pop Hay madres, madrecitas y madrezas Efectivamente Bueno El caso es que nos vemos la semana que viene No, no, uy, cariño Os dejamos ahora con Art Pop y luego continuar Ah Y por supuesto tenemos que comentar Bueno, pues de momento ¿Cuál nos gustaría de Joan? Bueno, aunque no hemos escuchado el disco todavía Pues llevamos dos canciones de Juan Pero me encantaría y hace alusión a que me encantaría que fuese Million Reason Porque ya he escuchado ello Ya he escuchado Sin Sprayer Y me encantaría que fuese Million Reason la canción de... Bueno, pues de... Segundo single de Joan Y quieres que tenga un éxito, ¿no? Estas han sido nuestras canciones favoritas En las que nos hubiesen gustado Que hubiesen sido singles de cada una de las eras No os encantaría que vosotros seleccionaseis cuáles son las que... Bueno, pues os hubieseis salvado Hubieseis lanzado como single, ¿verdad? Exactamente Ya sabéis que para estar atentos a próximos Tops of the Pop Conocer el último de Lady Gaga Y los que vendrán en los siguientes meses Tienes que estar suscritos a Pop News Seguiros en las redes sociales Para estar totalmente conectados a este universo tan apoteósico Pero esta forma de despedir es muy... Temporada del año pasado Hay que hacer flashbacks Hay que hacer flashbacks de vez en cuando Uno amenaza a sí mismo Sí Bueno, pues ya sabéis Muy atentos a la próxima semana El viernes el review de Joan Por el amor de Dios Y la próxima transmisión Y la semana que viene El top con los mejores discos Lo que para nosotros son los mejores discos de Lady Gaga Y por supuesto Este show del sorteo del disco Que está al caer Así que Muy atentos a Pop News Y os dejamos con Million Reason Y nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!